Bueno, buenos días. Bueno, estamos aquí lunes 26, la última semana antes de que termine este y bueno, vamos a esperar a los alumnos. Vamos a esperar. Buenos días, Luana. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Vamos a esperar a su compañerito, parece que el domingo, chicos, ya hace más frío ya. La sábana se pega, se pega la sábana, ya hace frío. Y hay que cuidarnos. Ya saben que a partir de ahora entra, es obligatorio el uso de la doble mascarilla. Ya saben, ya. Es obligatorio el uso de la doble mascarilla. Así que, bueno, hacerle recordar a los padres de familia, nada más que al papá, mamá, papá. Si no quieres que, no sé, te llamen la atención porque hay la policía, los serenagos, que están ahí informando. Supuestamente ya salió, bueno, el, no, no, salió el decreto. Ustedes tienen que estar, ah, sí, estoy ahí. Ah, sí. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. No, también ayudó. Gracias. Rafael, hoy nos toca los dos últimos continentes, ¿no, profesor? Dos últimos continentes ya, finalizando los puntos. Gracias. Buenos días, profesor. Gracias. Vuelven a ver su material, chicos. Vuelven a ver su material. Vuelven a ver su material. Ya empezaremos, chicos. Creo que sí. Están 2, 4, 6, 8. Minuto 4 con 25 empezamos prácticamente. Estamos empezando una nueva semana. La última semana de abril. Se viene un mes interesante, ¿verdad? Un mes importante. ¿Por qué? Día de la madre, chicos. El día de la madre. ¿Ya? Entonces ya saben, ya. El día de la madre es un día muy importante. Homenaje a la mamita y hay actividades que tenemos que hacer. Por lo que voy a dar en el punto de arte o tutoría. Vamos a comprobar la pantalla, obviamente. Ya que está la mayoría. Vamos a ver. Esto que está acá. Nos vamos al tema. Esto está pasando. ¿Qué? Profesor, ¿puedo ponerme mi chompa? Tengo un frío. Tienen que ponerse su chompa. Ahora sí, tienen que obligarse. A ver, protocolo chompa, chicos. Protocolo chompa. Yo tengo un casaca, profesor. Pero es deportiva. Protocolo chompa, casaca. Ya está. Ahí. ¿Ya? Hay una niñita en cuarto grado de primaria, ¿no? Que se pone detrás de su silla. O sí, sería un ventilador, ¿ya? Entonces, chicos, le dicen, bueno, se despiden de su ventilador. O si es que se despiden, se despiden. Pero es porque yo tengo mi ventana más abierta. No, sí. Bueno, en sí, tenemos que ventilarlo. Pero a ver, si hace tanto frío por ahí, bueno, no la tengas tan abierta, ¿no? Entonces, chicos, vamos a empezar rápidamente. Empezamos ahí. El último tema. Aquí, a ver. A ver, ¿está tú? ¿Está? ¿Está? Ya habrán sacado su... Ya está. A ver, estamos aquí. El tema de hoy día, África y Oceanía. Son dos coincidentes, ¿no? Ambos son vecinos. Esta vez no mete a uno, así como el otro. Ya no, este continente ya es más tranquilo, ¿no? Acá no hay tantos bichos, ya está. A ver, ya. Vamos aquí. Es el continente, el continente africano. Ya sabes que el continente africano es vecino de América, ¿ya? Entonces, su tisumidad, su mamá morir, estamos al costado de África. Lo dice acá. Es el continente africano, es el... Le voy a poner, ¿ya? Más antiguo del planeta. El continente africano es el más antiguo, ¿ya? ¿Por qué es el más antiguo? Porque, bueno, se han encontrado restos de personas que vivieron hace mucho, mucho, pero mucho tiempo. O sea, en base a esas evidencias, a esos restos encontrados que no eran antiguos, ¿no? Nos dicen que África es el continente más antiguo. ¿Por qué? Porque ahí vivió los primeros pobladores. Luego nos dice aquí. A ver. A la guapa, ¿no? Luego también nos dice... También nos dice que es posible, posiblemente, África sea la cuna de la civilización. Cuna de la humanidad, ¿verdad? Cuna de la humanidad. O sea que... Cuna se refiere a que los primeros pobladores que estuvieron ahí, ¿ya? Cuna de la humanidad. Según los estudios y hallazgos de restos fósiles. ¿Ya? Se han encontrado restos fósiles antiguos, chicos. ¿Ya? Están los antiguos que nos dicen que es el continente más antiguo y posiblemente la cuna. O sea, ahí en África se inició la civilización. Ahora nos dice ubicación. Pudimos un poquito más. Ubicación. Y nos dice, África es el continente que comparte, ahí vamos por acá, comparte los cuatro hemisferios. ¿Ya? O sea, si tú ubicas a África, se encuentra en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, en el hemisferio oriente y occidente. Porque es grande también, ¿no? Es el segundo más grande. ¿Ya? Comparte los cuatro hemisferios del planeta, norte y sur. Por estar atravesando la línea ecuatorial. ¿Ya? Este y oeste por su ubicación en ambos lados del meridiano de Gengri. Ya cuando estemos en el cuarto trimestre o tercero, ya veremos qué es con la línea ecuatorial, qué es el meridiano de Gengri. ¿Ya? Tú no te preocupes, tú no te preocupes, tú tranquilo, yo nervioso. A ver. Límites. ¿Cómo limita este continente? Por el norte. Aquí está el mar mediterráneo, norte, mar mediterráneo. Ahí está. Norte, mar mediterráneo. Por el sur, aquí está el océano acrántico. Mediterráneo lleva Chile en la A, mediterráneo, ¿ya? Acuérdense bien. Y luego tenemos acá océano, o C, A, no. Yo Chile en la E, ¿no? Y luego Océano, A, Chile en la A, Atlántico, ¿ya? Ahí vayan viendo ahí donde lleva la siguiente. ¿Ya? Luego nos dice, ya sabemos dónde se ubica, con qué limita. ¿Ya? Por el norte, por el sur, y luego vamos por el este. Por el este. El Océano Índico. Por el este, el Océano Índico. Este es por el este. Y por el oeste, por el Océano Atlántico también, ¿ya? Océano siempre lleva Chile en la E, o C, A, no. Y se aprobó en todo el noroeste. Sí. El oeste, el Océano Atlántico. ¿Ya? La configuración, por el segundo. ¿Ya? No, por qué. Profesor, disculpe, el del oeste, ¿cuál era? El oeste, el mar. Océano Atlántico. Océano Atlántico. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Profesor, ¿dónde dice, pues, domina la... ¿Qué se escribe? ¿Dónde? Se domina la raza negra. O sea, ahí vas a encontrar personas de piel oscura. ¿Ya? ¿Quién es tartañito? Eres extranjero. ¿Ya? Se domina la raza con zeta negra. Ahora. Luego tenemos acá. Relieve. Cuando hablamos de relieve, nos referimos al suelo. ¿Cómo es el suelo africano? Dice, en África, destacan los siguientes sistemas orográficos. La palabra orográfico, ¿ya? Quiere decir conjunto de montaña. O sea, ¿cuáles son los conjuntos de montaña? Yo voy a dejar un comentario. A ver. A ver. No te entiendo, Willy. Entiendo tu pregunta. A ver. A ver. Ya sabemos que orográfica quiere decir montaña. Dice, los montes, los montes, aquí está, atrás, los montes atrás, ya, en el, se encuentran en el noreste, los montes atrás, se encuentran en el noreste. Ya, sur de África, es este, Willy Rodrigo, conciano Atlántico, ya, Willy, ahí está, ya, tenemos acá, los montes atrás, en el noreste, ya, luego dice, coma, el nacizo de Etiopía, que es una otra montaña, y los montaña, ya, en el noreste, ya, y los montes, ya, y los montes, dragones, es el nombre que dan puesta esa montaña, en la región oriental, en ese relieve, ya, es un poquito montañoso, éste, África. Luego bajamos aquí, seguimos bajando. Lo dice acá. Lo dice aquí en África. Aquí en África. Sobresalen, por ello, sobresalen, por ello, sobresalen la meseta de los grandes lagos. La meseta de los grandes lagos. Donde se levanta la cordillera Kilimanjaro. Donde se levanta la cordillera Kilimanjaro. Entonces, estamos viendo ahí, ya está. Luego dice acá. Ahora, el continente es el continente de los grandes desiertos. En África vas a encontrar grandes desiertos. En África vas a encontrar los grandes desiertos. Como vamos a conocer los más importantes desiertos. Tenemos aquí. Sahara con H intermedia. Sahara con H intermedia. Sahara con H intermedia. Sahara con H intermedia. Toma. Libia con B grande. Libia. Sahara con H intermedia. Libia. Toma. Y también tenemos aquí al Nubia con B grande también. Nubia. ¿Ya? Somos cuatro desiertos famosos. ¿Ya? El Sahara. El Libia. El Nubia. Y, por último, el Kalahari. Obviamente que hay más, ¿no? Pero estos son los más importantes de África. ¿Ya? Ahora no dice aquí. No dice aquí. El clima es de carácter temprado marítimo. ¿Ya? El clima es temprado marítimo hacia el norte. O sea, solamente en el norte de África el clima es temprado marítimo. ¿Ya? Debido a la línea ecuatorial, con la sabonata y lluvia. Profesor, ¿dónde va eso? Esto va aquí. El clima es tropical. El clima es tropical. El clima es tropical. El clima es tropical. Hacia el norte, coma, hacia el norte, con abundantes de lluvias en la zona central. En la zona central, solamente la zona central es lluvioso. Y temprado marítimo, y temprado marítimo en las costas, hacia las regiones costeras. ¿Y? Profesor, ¿en la primera, cuál era? ¿En el clima es de carácter,…? El clima es de carácter tropical. En el clima es de carácter tropical. y temprano marítimo en las regiones de la costa. ¿Se dice por ello? ¿Por ello? ¿Por ello? Por ello sobresale la meseta de los grandes lagos. Ahora sí, vamos a subir lo que todavía estamos haciendo. Ya, vamos a ir. Ideografía. Ya, lo que estén atrasados déjalo ahí nomás, ya vende el videíto y ahí se puede dar al día. Y si solo da tiempo, ni no da tiempo, ya el que le falta me dice nada más y luego procedemos para ver qué falta. Ideografía, a ver, ¿cómo son sus ríos? Dice, los ríos de África desaguanos, o sea, terminan, terminan en el acrántico con mayúscula y la A en el acrántico coma acrántico coma índico índico se ven ahí índico índico y en el mar mediterráneo mediterráneo tiene la A ya punto seguido, luego dice el principal es, o sea, de estos tres, el principal es el río Nilo, ya el río Nilo es el río más largo ya del mundo. Este río se encuentra en Egipto. Exactamente, en Egipto y Egipto se encuentra en África, ya África, el río Nilo que tiene un recorrido de norte a sur, atraviesa los territorios de Uganda, Egipto y Sudán. Ha formado siete cataratas y al desembocar en el Mediterráneo el río Congo, el río Congo, el río Congo. Profesor, disculpe, ¿qué decía atrase en importancia? Ah, atrase en importancia, o no. ¿Estás en hidrografía o no? Sí, es hidrografía, el último. A ver, acá, atrase el último. Índico, más mediterráneo, el principal es el río Nilo, que recorre de sur a norte atravesando los territorios de Uganda, Egipto y Sudán. Ha formado siete cataratas y se invoca en el mar Mediterráneo. El río Congo, el río Congo, es el segundo, 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 es el segundo, es el segundo más importante, es el segundo río más importante de África y desemboca, o sea, donde termina y desemboca en el Acrántico, el río del Congo, desemboca en el Acrántico. Gracias, profesor. Ah, tenemos listo. Otros ríos que también existen, porque no son los únicos, pero sí son los más importantes, tenemos aquí el Níguer, coma, Oranje, coma, Senegal y Zambesa, con otros ríos también, que se encuentran en África. Ahora, luego seguimos acá, dice acá, punta parte, predominan los desiertos. Acá, pero acá no hay desiertos, o así, predominan los oasis, se dominan los oasis, coma, tiene vital importancia para la presencia de recursos en el desarrollo humano. Los oasis son lugares donde, bueno, están en el desierto y hay agua, y eso hace que en algunas zonas de África haya agricultura, entonces es importante recursos, ya, ahora sí, vamos a avanzar un poquito, la siguiente pasión oceania, dejamos a África, no hay bichitos ni nada de esto, y nos vamos a oceania, ya, en oceania vamos a encontrar lo siguiente, a ver, nos dice acá, por si acaso, oceania es un continente formado por muchas islas, todas son islas ahí, no es un tierra sólida como América, como Europa, como Asia, como África, no, son puras islas, ya, nos dice aquí, oceania, está ubicado en el hemisferio sur, ubicado en el hemisferio sur, ya, sur, hacia el oriente, hacia el oriente, hacia el oriente, punto parte, es el continente más más grande, otra parte, oceania cuenta con un total de catorce países, de catorce países, solo catorce, países, coma, el país de mayor extensión, el país más grande, el país más grande, es Australia, el país más grande, es Australia, ya, es la isla más grande, y, el de menor extensión, o sea, el país más chiquito de oceania, la isla más chiquita, es Nauru, Nauru, es el más chiquito, Nauru, es la isla más chica, ¿no? Entonces, tenemos el país más grande, Australia, y el país más chico, o la isla más chica, Nauru. Punta parte, de todos los continentes, oceania es el más desconocido, oceania, es el más desconocido, no muchas personas conocen oceania, porque no es como África o Europa que tú vas, y por auto, ya vas al norte, para conocer oceania, tendrías que tener su propio barco, y viajar de isla en isla, entonces, es un poquito complicado, es por eso que este continente es el más desconocido, no se sabe mucho de oceania, ni de esos animales, no, hay documentales, sí, pero, poco a poco, anda por esto, puntuarte, lo más impresionante de oceania, es su mosaico de razas, mosaico de razas, etc, coma, y porque es que es un mosaico, o sea, digamos, sus clases de razas, su diversidad, clases, diversidad, de razas, coma, culturas, hay muchas culturas, culturas, y religión, y religión, ¿ya? Estamos viendo que lo más impresionante de 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 ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Cómo? aquí está la respuesta de esta raza, coma, culturas, y eso no puedo hacer ¿qué? Yo no puedo hacer ¿qué? 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 Las principales no tenemos las las principales cascadas cataratas de de Ozanía son Suterland en Nueva Zelanda coma el puente acaba de poner más largo el puente más largo el puente más largo de Ozanía se llama Sidney Carbord Sidney S-I-D N-E-I Carbord con H ahí está Sidney Carbord ¿verdad? Ese es el puente más largo de Australia ¿no? Dice otra parte Australia se encuentra se encuentran los canguro en Australia encontré dos canguro ya dormí hoy a mí me gusta ver los bebés de los amigos de Australia Marisol uno yo no tengo otros conejitos a mí tampoco no sé pero si no no sé yo quiero tener uno creo no sé o si no va contar ahora sí la ciudad de Signe la ciudad de Signe la ciudad de Signe la ciudad de Signe es la más es la más moderna la ciudad de Signe que queda en Australia por si acaso Signe queda en Australia es la ciudad más moderna a ver luego tenemos aquí que nos dice principales ciudades tenemos Signe en Australia Melbourne en Australia Bisbania en Australia Perth en Australia ¿por qué la más importante de Signe en Australia? porque Australia es la isla más grande de todo el continente de Oceanía ¿no? Aulac en Nueva Zelanda Adelaire en Nueva Zelanda Hololulu en Hawaii Estados Unidos Canberra en Bellang son las ciudades más importantes en Australia de Oceanía chicos hasta aquí hasta aquí hemos terminado no se olviden que la próxima clase de este tema ya ya estamos acabando ya a ver que los comentarios últimos minutos los comentarios últimos minutos a ver que lo hice acá si hay tiempo puede volver a África ya esperte un momento a ver vamos a volver a África a ver dónde está quedada en qué parte el oeste límite aquí aquí Willy y ya hasta el norte vamos aquí a al Mediterráneo ya sur océano atlántico ya este el océano índico océano índico y el oeste el océano atlántico ya bueno chicos eso ha sido todo vamos a pasar yo ya a ver vamos a ver quiénes han venido último a ver ya llegó ya este Villacorta ¿Peronel está aquí? Sí profesor yo estoy desde el inicio de la clase profesor ¿sí? quería escribir lo que me había faltado ¿Cuál es? la segunda hoja la segunda hoja dice por ello por ello a ver ah por ello sobresalen sobresalen la necesidad de los grandes lados a ver está aquí Tenorio ya llegó Tenorio ahí ¿Tenorio? Tenorio ¿Tenorio está aquí? Yo profesor gracias ¿Esto es Tenorio? no lo veo Tenorio no está no contesto tampoco y está aquí Fabio 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 Acuña está aquí tampoco venido Fabio tenemos otro comentario bueno gracias ok bueno chicos eso ha sido todo ya solamente me queda decirles que se cuide que sigan ahí ya saben ya doble mascarilla que va a salir al parque a salir la chompita chicos la chompita vital esencial crucial porque si no si no se van a gripar y el papá o tú mismo puedes pensar que tienes coronavirus ¿ya? tú puedes pensar que tienes coronavirus pero no es una gripecita como dicen algunos presidentes ¿ya? entonces sigan cuidados chicos y nos vemos cuídense chavitos a ver como se ha puesto a la foto chao chao